Hola, saludos. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes en un video más de Cactus Coqueto, de que llevo en mi cartera. Les estoy mostrando hoy la cartera que voy a estar utilizando. Es esta cartera blanca. Se las había mostrado en un video anterior que hice de unas carteras que me regalaron y otras que compré, que son las carteras más recientes que tengo. Pero les quería mostrar todo lo que ocupo en esta cartera que parece pequeña, pero es bastante cómoda. Tiene dos cierres. Por la parte de atrás es así. Una de las cosas que más me gusta es este manguillito porque está muy bonito. Su forma es un manguillito cómodo para ponerlo en el brazo o para llevarlo así. Pero yo casi siempre las uso crossbody, así que ajusté la correa un poquito más larga para cruzármela. Así que aquí tengo para recogerme el cabello, un pinchecito. Y aquí afuera le puse unos llaveritos de adorno. Esto es como una pequeña cartera. Ahora que está la fiebre de Barbie, esto es una mini cartera y esto me acuerda a esa muñequita de Barbie. Está de lo más chévere, ¿verdad? Esas temporadas así, esas fiebres que surgen. Parece, para muchas personas es ridículo, pero es para entretenernos en algo. Yo digo que es nice como la gente sale en familia a ver esa película y salen grupos de amigas. Y los cines están, pues ya tú sabes, con esa fiebre. Así que aquí tengo este llaverito que me regaló mi hermana. Tiene un lipstick, una carterita. Mira la cajita de eso, el que no puede infartar. Peach, esto aquí dice Peach. Está muy lindo este llavero, muy yo. Esto también fue un regalito. Así que eso es lo que estoy llevando de adornito en la parte de afuera de la cartera. En esta parte de aquí, en el primer bolsillito, se ve así, pues para tener algo de Barbie. No es que me encante Barbie, realmente la cartera no va con ese motivo, pero tenía estas toallitas faciales. Así que quise ponerla. Estamos en la temporada de Barbie, pues pusimos estas toallitas faciales. Así que aquí hay una mezcla de personajes. Se me olvidó, esta es la Cenicienta. No. Se me olvidó. Blanca Nieves es este personaje. Mirad Barbie. Pero realmente sí tengo mi cartera hoy como con una temática, además de ser color rosa. Tengo aquí este bolígrafo. Bueno, pues me habían regalado esto hace un tiempito atrás de la Powerball. Y me encanta. Esto me trae como recuerdos, ¿verdad? Estos muñequitos que son un poquito retro. Y miren qué bonita esta cartera en forma de peluche. Esto fue un regalito que me hicieron. Así que aquí tengo pues los artículos higiénicos como lo son toallas sanitarias, panty liner, toallitas húmedas, toallitas para limpiar los espejuelos. Eso es lo que estoy, ¿verdad? Lo que puse en esta carterita. Esta es de lo más bonita. Uno nunca deja de ser niña. Otra cosita que tengo. Me fui hoy con diseñitos de muñequitas. Esta libretita que también fue un regalo. Guardé aquí este... Este es como la etiqueta de la carterita porque quiero hacer un llavero con esto. La voy a plastificar para hacer un llavero. Así que lo guardé. Y miren qué bonita está esta libreta. Así que yo siempre me gusta tener libretitas por si acaso, ¿verdad? Porque siempre estoy haciendo anotaciones. Esta es la que tengo hoy en mi cartera porque es pequeña. Esta es la wallet. De la pop también. Está bien bonita. Miren qué bonita. Estaba loca por usarla. ¿Verdad? Esto es el jueguito de esta carterita pequeña. Así que esta es la wallet. Es bastante grande. Y bien, súper... Bien cómodo. Es súper cómodo. Aquí tengo todas mis tarjetas. Identificaciones. Estos protectores los conseguí por Temu. Así que son muy buenos para proteger las tarjetas. Y es bastante amplia. Tiene su bolsillito en el centro. Y... Pues mira. Ocupo de lo más bien. Para verla. Esta carterita es bastante, pero ocupo muy bien aquí. Con la libreta. Y la carterita. Y esta carterita pequeña también. Y aquí pues tengo el bolígrafo. Esto es lo que tengo en el primer bolsillito. Y... Tengo aquí la servilletita. Ahorita lo metí súper bien y ahora me da trabajito. Pero vamos a empujar el bolígrafo. Te voy a mostrar ahora lo que llevo en el segundo bolsillo. Solo tienen estos dos bolsillos. Este de aquí al frente. Este de aquí atrás. Y así se ve por la parte de atrás. Tengo este monito elástico. Este monedero. Lo que tengo es ahí un dólar y menudo. Tengo aquí mis mentos. Mentos son buenos estos. Estos dulces son muy buenos. Un potecito de hanzanita. Y esto pues llegó para quedarse. No puede faltar. Puse esta máscara. En este potecito puse un aspanador. Y un medicamento para el azúcar. Para cuando coma. Pues me tomo mis medicamentos. Aquí tengo crema. Para las manos. Aquí tengo labial. Este color es muy bonito. Estos labiales. Yo se los compro a una muchacha que vende en Facebook. Así que ayudamos a esas chicas jóvenes emprendedoras. ¿Verdad? Echar sus negocios hacia adelante. Este espejito me los regaló mi hermana. Ella sabe que me encanta coleccionarlos. Así que siempre me regala diferentes. Blanco. Como la cartera. Con rosa. Que es la temática de hoy. A la muchacha que le compré este labial. También le compré este portal labial. Que tiene su espejito. Pero adentro lo que tengo es. Este potecito con la fragancia. Que es un body splash. Que le enseñé también en un video anterior. De Botan Bodywork. Y huele muy rico. Así que la crema. Esta cremita y esto. Pues huele. Tiene el mismo olor. Misma fragancia. Y eso es lo que. Tengo en el potecito ahí. Tengo este polvo compacto. Esto también me lo regalaron. Y la persona acertó con el color. Yo me unto un poquito de base. Este polvo. Y es bastante cubridor. Lo que me falta es ponerle la motita. Que se me olvidó. Y esto es lo que estoy llevando. En esta. En este bolsillito. Vamos a ver. Porque yo ahorita lo acomode de una forma. Y cuando saco las cosas. Y las voy a volver a acomodar. No caben. Así que. Vamos a poner esto por aquí. Los medicamentos. Aparte el labial. Y. Y así quedó la carterita. Me puse unas tenisitas blancas. Que se las voy a estar mostrando. Estas tenis llevan tiempo conmigo. Son de Walmart. Son de esa marca de Walmart. Yo soy tamaño 6. Así que. Tengo una camisa rosa. Porque estamos. Verdad. De fin de semana. De rosa. Esta es la fiebre del rosa. Así que. A mí me gusta mucho el rosa. Uno de mis. Es mi color favorito. De hecho. Y pues aquí. No sé si les había mostrado esto al principio. Verdad. Que aquí tengo mis cafitas. Mis espejuelos. Perdón. Mis gafas de sol. Se me quedaron en el carro. Pero. Cuando. Baje. Y me vaya. Pues. Me voy a poner las gafas de sol. Porque hoy el día está. Preciosísimo. Por si acaso. Llevo un pinche más grande que este. Porque este es muy pequeñito. Y eso es todo. Lo que llevo hoy en mi bolsita. Espero que les haya gustado este video. Que tengan un bonito sábado. Que el señor las bendiga mucho. Y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!